Bueno, nos sentimos contentas porque se haya hecho justicia por fin. Al final, bueno, si se puede considerar victoria lo que ha pasado, que no creo que se pueda considerar así, pero sí el hecho de que se haya considerado un agravante por LGTBI-fobia, para aquellos que negaban que la LGTBI-fobia mata y que los discursos de odio tienen consecuencias, pues aquí está la respuesta y una respuesta de justicia y de no tolerar este tipo de actuaciones.